El dirigente estatal del Barzón en Oaxaca, José Luis Chávez Zabaleta, señaló que el presidente Fernando Bautista Dávila deberá de presentar las pruebas por los señalamientos que ha hecho en contra de uno de los integrantes de esta organización, como es el caso de la regidora de Comercio, Mercado y Turismo, Maricler Chávez Martínez. Dijo que en dado caso que existieran pruebas de las acusaciones que hizo a la regidora, la organización actuará pidiendo la renuncia para que se actúe legalmente. Sin embargo, en caso de que no existan tales pruebas, Bautista Dávila tendrá que ofrecer disculpas públicas por sus acusaciones. Y le pedimos que si él tiene alguna prueba en contra de Maricler, que la haga saber. Si nosotros la valoramos, haremos que Maricler renuncie, pero si no, lo mínimo que esperamos de él es precisamente una disculpa. También declaró que el Edil no debe de actuar como fascista al hacer acusaciones y poner al pueblo en contra de sus mismos servidores públicos. También quiero decirle que el hecho de que él hable a nombre del pueblo, yo le recuerdo que la oposición en su conjunto y la gente que no votó fue mayoría, no los votos que él sacó, en la cual lógicamente nosotros también contribuimos, por cierto. Entonces, no te puedes erigir de mesías de algo cuando no tienes la mayoría. El acusar al pueblo en contra de situaciones no conllevan más, bueno, simplemente al recordar las épocas del fascismo como Hitler, ¿no? Donde enciende una mecha y después saben lo que pasó. Yo lo que le quiero decir es que al ciudadano presidente cuando hay una guerra todos pierden, pero sí le recuerdo que en esta él puede perder más por sus aspiraciones políticas. Nosotros metemos las manos al juego por Maricler, vamos a estar en espera de que él nos haga llegar las pruebas y que realice la denuncia correspondiente contra ella. Mencionó también que su organización defenderá con todo a su representante en el Cabildo y dijo que los representantes jurídicos harán acto de presencia en esta semana para tratar de solucionar este tema. Ahí mismo señaló que la política de Bautista Dávila se ha basado en el espionaje telefónico y en contra de sus colaboradores, además de exhibirlos a través de redes sociales, por lo que reiteró una vez más que presenten las pruebas para proceder en contra de la funcionaria pública en caso de ser necesario. Miren, aquí es muy claro, en el ayuntamiento ya tiene como una política el hecho del espionaje o la filtración de medios o los videos, porque se han hecho dueños del Facebook, expertos en el Facebook, expertos con los bots. Bueno, pues simplemente si tienen esa prueba que la hagan llegar. O sea, no el hecho de lanzar una opinión al aire y azuzar a la población y quemar ante las redes públicas, pues eso es un hecho muy grave, ¿no? Entonces, si tienes cómo comprobar adelante, ciudadano presidente, nosotros mismos buscaremos la renuncia de Maricler, pero si no, lo mínimo es una disculpa. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.